¡Vámonos respetando! Después de haber sido víctima de numerosos ataques provocados por el video sexual de Izague, su marido, la periodista se sumó a la petición de respeto. De acuerdo con E-Consulta, en su cuenta de Twitter, Rojas publicó una imagen que forma parte de la campaña organizada por Grupo IMU en conjunto con México Unido contra la Delincuencia, Fundación Origen y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, con ABIM, Trabajemos Juntos para Erradicar la Violencia de Género. Video, fue publicada en su columna del diario El Universal, donde condeno todas las formas de violencia que sufren las mujeres, posteriormente se sumó a la campaña. Olivier por la filtración de fotografías íntimas de ella y su pareja Yaya Kosikova, y Blandón, por haberse difundido un video sexual en el que fue confundida con otra chica. Celebridades mexicanas se unen en la campaña.